Una vez más se inicia el debate entre los satipeños y el gobierno regional sobre la ubicación y culminación del Hospital Manuel Igaracaki. Contra la orilla y las visitas, pues nos indican y nos recomiendan la continuidad de la ejecución de la obra. ¿Esto de eso, quieren insistir en un lugar que no reúne las condiciones? Hoy representantes del Comité de Gestión del Hospital Manuel Igaracaki llegaron hasta la provincia de Huancayo para participar en la sesión de consejo regional luego de semanas de no obtener respuestas del gobernador. No tenía conocimiento pleno y que se iba con sus técnicos, se iba a averiguar en qué situación estaba y eso nos iba a dar una respuesta. ¿Ha obtenido esa respuesta hasta el momento? Hasta el momento no hemos tenido respuesta de parte de él e inclusive con documento le hemos solicitado a través de la sugerencia de satipo, le hemos hecho una solicitud para tener una reunión entre el Comité de Gestión y el gobernador con sus técnicos para poder, como no hemos tenido hasta el día de hoy respuesta del gobernador a través de una consejera, la consejera por Huancayo, ha logrado esta reunión y ustedes han sido testigos de la respuesta que nos da un gerente. Por este motivo la consejera Lucero Huamancaja citó al gerente de infraestructura, Ronnie Bejarano, para que exponga sobre la situación del hospital y su avance. Ante esto el gerente manifestó que existen muchas deficiencias, pero por el momento están realizando una pericia y un posterior expediente de saldo de la obra, enfatizando que la construcción del hospital continuará en Río Negro. La razón de que nosotros estamos continuando con el expediente técnico de saldo. ¿Cuál es la situación, propiamente la obra de la situación técnica? Se mencionaba posibles hundimientos, fierros oxidados. Sí, efectivamente, la obra al estar paralizada, pues ya va a ser casi un poco más de un año, se han corraído los fierros, se han caído los encofrados y posiblemente pueda tener una especie de hundimiento, pero eso justo nosotros hemos contratado un informe pericial con técnicos especialistas para determinar esas acciones y, bueno, pues contrarrestar. Hecho apoyado por algunos consejeros, quienes respaldaron al gerente en sus decisiones. Es que continúen con este proyecto. Si existen discrepancias o si deben estar o no estar, la verdad que lamentamos que exista este tipo de situaciones entre dos pueblos que tienen nuestra selva central, nuestra provincia de Santito. Muchas de las discrepancias de los distritos, de las comunidades, han generado que no se logre el desarrollo para sus provincias. Y desde aquí, lo que yo se insto de manera particular, porque yo no puedo hablar a nombre de todo el pleno de consejo, a no ser que desexiste un acuerdo, es que exista la unidad de nuestro pueblo. Esto incomodó a los miembros del Comité de Gestión, quienes en base a otros informes y las directivas del Ministerio de Salud pedían que el hospital se construya en el distrito de Satipo. No sería malo que no construya. Usted construiría, señora Valdivia, su casa cuando le dicen que esos fierros tan corroídos, oxidados, construiría, cuando le dicen que la estructura está hundimiento porque eso no tenía los mecanismos de desagüe. Está hundiéndose porque es un charcal. Lo han manipulado el cauce natural del riachuelo. Entre el terreno y el proyecto. Unos motivos para traerse abajo este proyecto, supuestamente por no cumplir la norma 110. La norma 110 ha sido cuando se logró la opinión técnica favorable. En la etapa de preinversión, se hizo el proyecto definitivo. En la hoja de inversiones, el gerente, en ningún momento ha cambiado la posición. Acá dice distrito de Satipo, no dice distrito de Río Negro. Y es más, si usted entra a este código, no está en el lugar que supuestamente quieren construir. Este código está a 10 kilómetros del distrito de Río Negro. O sea, hay unas informaciones, señor congresista, que a Lima le llevan distorsionadamente. Por eso, siempre hemos pedido. Nosotros también hemos conversado con ministros, con el Par Salud que se inició este proyecto, con el PRONIS, y todos nos dieron la razón que debería construirse en el mismo lugar primigenio. Los consejeros solo esperan los resultados de estas pericias para que se continúe con el hospital. Los representantes de Satipo, al ver que no obtenían apoyo dentro de los consejeros para devolver el hospital a Satipo, plantean recurrir al Ministerio de Salud, además de posibles marchas. Hemos querido agotar toda la parte administrativa. Ahora ya tenemos la respuesta de cada uno de estos, donde hacen mención que ha participado el Ministerio de Salud, que ha participado la Contraloría, pues ahora nosotros haremos los pedidos correspondientes, tanto al Ministerio de Salud, para que nos explique por qué toman una decisión a espaldas del pueblo. Este proyecto se hizo con técnicos a nivel de Lima, cerca de 11 especialistas en diferentes especialidades para hacer este proyecto, y que no vengan a estas alturas a decir, bueno, pues si no es aquí, sea allá. Entonces, ¿para qué hacemos tanto trabajo si van a decidir entre gallos y medianoches? Gracias.